A partir del próximo año, los egresados de bachilleratos tecnológicos podrán obtener un título que acredite la capacitación que recibieron en este nivel, según lo previsto en la Ley de Ingresos que envió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al Congreso del Estado. En los cambios planteados con respecto a la ley vigente, se señala que se propone adicionar un cobro por asignación de folio de registro para título digital o impreso de tipo medio superior con un costo de $1,200. En la iniciativa, se señala que en la actualidad, en el pago de derechos, únicamente contempla la educación superior, a pesar que los alumnos de bachilleratos tecnológicos pueden obtener un título toda vez que dicho estudiante egresado de esta modalidad educativa cumple con los requisitos de un titulado. El director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Barba Delgadillo, consideró que sí es necesaria la expedición de este título, pero lamento que cueste lo mismo que un título de licenciatura. Cuando ya se te acredita una carrera técnica como tal, claro que sirve, porque es como certificarte una habilidad y cuando tú ya aplicas para cualquier empleo, pues te sirve para que si hay un empleo, digamos, para alguien que tiene bachillerato común, a uno que ya te acredita algún tipo de habilidad o competencia, pues obviamente tú ya puedes acceder a un mejor empleo. La única parte que yo creo que no es muy benéfica es que lo están equiparando económicamente el costo como al de una licenciatura. Barba Delgadillo admitió que la Universidad de Guadalajara no fue consultada sobre este cambio, pero consideró que al igual que sucede con los títulos de licenciatura, podrán coordinarse para la expedición. Para UDGTV, Canal 44, Sonia Serrano.